Bueno, estamos en comunicación con Luis Salinas, para mí es un placer poder charlar con vos. Estás llegando a la ciudad de Rosario este viernes 10 de junio. Luis, bienvenido a Rosario. ¿Cómo estás? Y acá, bueno, muy contento porque, bueno, ya saben, los que me conocen de allá y lo que es para mí ir para allá, por mi historia con la ciudad. De hecho, si no hubiera ido a Rosario, me dijo Juan, no estaría acá. Entonces, es una cosa maravillosa. Y después, bueno, todas las vivencias que he tenido ahí, los amigos que tengo ahí. Además, Rosario es el lugar que primero aceptó mi libertad artística. Yo fui ahí a tocar un... Me acuerdo el disco Salinas, que era así de latinidad y todo eso. Sí. Conocí a Silvia, que le va a tener la gloria porque ella se fue, se nos fue el año pasado. Bueno, la conocí a ella y después, bueno, quería volver y inventamos algo para volver a tocar. Y yo quería tocar ahí, no quería tocar lo mismo, quería hacer otra cosa. Quería hacer música argentina y me acuerdo que fue el mismo público. Rosario era como que me decía, tocar lo que quieran, nosotros lo venimos a ocultar. Y eso, en Buenos Aires, por ejemplo, me costó mucho tiempo. Porque era como, bueno, tenés que hacer esto, aquello. Era como más cerrado el asunto. Claro. Y sin embargo, en Rosario fue... Primero, era un lugar que se había imaginado de una manera y cuando fue, era así y más. Por toda la historia que me colocé en Rosario. Por ser los artistas, por... Yo siempre digo que Rosario es como un barrio grande, que tiene esos códigos de barrio, ¿no? Claro. Y que, bueno, si me decís cómo me siento para ir, bueno, me viene todo esto y otras cosas. Y volví a tocar allá, además con mi hijo, que ahora tiene 22 años. Es muy especial, ¿no? Tú sabes que te escuchaba hablar y me decías que el público de Rosario te iba solamente a escuchar, no importa lo que viniera. Que iba por vos prácticamente, hablando mal y pronto. ¿Qué tiene el público, Rosarino, que lo diferencia quizás del resto del país? Bueno, por algo, Leil Luquier esperaba sus obras ahí, ¿no? Por ejemplo. No sé, me parece que Rosarino es medio sí o no, ¿no? Sí. Tiene como una cosa de... Además, como tiene una... Una historia de artistas, de... Si empezamos a hablar la cantidad de artistas que han salido de ahí, y siguen saliendo, es innumerable. Pero no es un público fácil. Porque ya tiene su historia, ¿no? Entonces, es difícil explicarlo con palabras, ¿no? Porque como que es realmente un mundo apartado, ¿sabes? Y me decías... Su cosa de cómo es la gente, de... Bueno, como te decía, ¿no? Si uno habla de Olmedo, o si uno habla de los artistas de Fontana Rosa, de... Bueno, inclusive lo que pasa con el fútbol, que es tan importante para... En Argentina, Rosario, es un lugar muy importante, ¿no? Y después, como que han salido muchas cosas de ahí... Bueno, de hecho, para que te des una idea, en este viaje voy a ver si puedo llevar a mi hija... 11 años, ahorita, para que conozca. Para que conozca lo que es el lugar, es bueno, como es... A mí, cada vez que voy, me cuesta mucho volver. Siempre. No consigo ir a Rosario a tocar y volver, ¿no? Es como que... ¿Te quedás un par de días? Siempre voy a dedicar a un día antes y después me quedo, lo que pueda, ¿no? Luis, me decías que la primera vez que viniste a la ciudad, te lo imaginabas de una forma y te terminó sorprendiendo y lo terminó superando. A la expectativa que vos tenías en la cabeza, esa ilusión de ciudad que vos tenías en la cabeza. ¿Qué te imaginabas y en qué te sorprendió? Bueno, yo, como todos, como mucha gente, había ido a varios lugares, había hecho el disco Sabina, había viajado a varios lugares. Y cuando se dio la posibilidad de tocar a Rosario, que iba a tocar en un anfiteatro, cuando hay el libre, y yo, a la verdad, me imaginaba eso. Si uno empezaba a hablar de los artistas, los músicos, por ejemplo, de ahí, de de Fisto, hasta del otro país, hasta, no sé, de Madrid, esto, no sé, tanta gente, tan sordiza, musicalmente hablando, tantos jugadores, la buena, toda, toda la movida, toda la movida de música, y músicos que venían de ahí. Yo me imaginaba un lugar que no era, que no era tan fácil de tocar, ¿no? Como que era un compromiso grande de, aparte voy a saber que, si yo soy de la provincia de Buenos Aires, pues también que hay toda una historia roncorteña, ¿no? Entonces, era como, una, 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 un desacío. Un desacío. Sí, algo así, pero además era un deseo muy grande de ver la gente como era, como era de los músicos, y todo, y como es el público, y cuando fui, yo recuerdo que en la prueba de ese río, aparecieron ahí un montón de músicos, diciendo, bueno, lo que necesites, el equipo que necesites, la guitarra que necesites, todo a disposición, ya, 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 mi señor Cecil, en mi casa, antes de tocar. Ahí, ahí, en la prueba de sonido, y cuando, inclusive, cuando, antes de tocar, había toda una, una cosa de, de una bienvenida maravillosa, ¿verdad? Después, cuando tocamos, fue, hermosa la respuesta de la gente, y ahí nos fuimos a un lugar que se llamaba La Puerta, que no sé si acordaba por eso, joven. Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. En el menor lugar, y me acuerdo que, bueno, se generó una cosa con los músicos, una zapada ahí con, con, con muchos músicos, además, muy buenos músicos todos, y artistas que estaban ahí, este, bueno, ahí conocía a Juan Coluciani, ahí conocía a, ya, muchos de, 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 de diferentes instrumentos, además que estaban ahí después de él, y muchos de ellos, sabían los temas del disco Salina, por ejemplo, y, bueno, pues, me acuerdo que empezamos a tocar, y tocamos, hasta la día de la mañana. Me acuerdo lo que pasaba en el colectivo, y nosotros estamos tocando, y va además ahí, con el Cia Silvia, ese día. Así que, imagínate que, fue como, el Valleón Fuerte, todo. Sí, 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 sí. Hablando... Muy bien lo acaba de eso, que no tuvo, además la movida que había, de que había movida de folclore, de trango, de, 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 de rock, de, 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 como la onda que yo tocaba, más o menos se juntaba, todo eso, fui conociendo de diferentes personajes y músicos de, de distintas sondas musicales, ¿no? Sí. Así que, imagínate que fue, por eso decía yo que era desimaginado de más. Claro, cual. Luis, hablando de cosas fuertes, lo emotivo y lo fuerte que debe ser para vos compartir escenario con tu hijo. Mira, yo no creo en la iglesia, pero creo en Dios, absolutamente. Y para mí, para resumirlo, es un regalo de Dios. Para mí es un regalo de Dios. Por lo menos con los hijos lo que quiere, que sean sanos, felices, que sean bien. Y de golpe te contar con que tu hijo toca el mismo instrumento, le gusta la música, le encara la música, más o menos, para la línea que uno siguió. Ese es muy fuerte, porque me acuerdo que la primera vez que Juan tocó conmigo, yo le dije, mira Juan, vos tenés que sentir tus notas, escuchar a tus compañeros y disfrutar. No tenés nada que demostrar, ven y demostrar. Si lográs eso, vas a pasarlo bien vos, el que escucha. Y nunca te olvides de la emoción de que los músicos estamos un poco en ese mundo para transmitir lo que sentimos y encarar desde ahí. Y bueno, seguimos en ese camino. Yo me acuerdo que hay un concierto que hicimos en un boliche, acá en Rosario, que lo tengo por ahí grabado. Juan tendría siete años, no me acuerdo. Es un chiquito. Yo vine a tocar y tocó con un sentimiento maravilloso en Rosario. Y estaba con su abuela, su mamá, era toda una cosa, él tenía una prisión. Y yo siempre le digo, no te olvides de ese día, de eso que transmitías ahí, tocando no lo pierdas nunca. Así que siempre es una emoción. Y más en estos tiempos, si hay que hablar de cosas duras, con todo lo que hemos vivido por la pandemia y, bueno, y pérdidas que tuvimos. Y además pensar que en algún momento no podíamos tocar, ¿no? Es que yo, personalmente, lo despido muchísimo porque yo no toco la música, sino que la digo, ¿viste? Si no puedo vivir lo que amo, fue muy duro para mí. No solo por una cuestión de trabajo, sino por una cuestión de sentir, de un momento que no ha alcanzado. Voy a tocar la guitarra en mi casa, aprender, estudiar, sacar temas. Yo no alcanzaba la necesidad de salir a tocar para la gente. Sí, 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 el feedback con la gente. Claro, yo personalmente soy feliz cuando hay gente, ¿no? Para mí ahí es donde se cierra todo, cuando podés tocar y está la gente ahí. Sí, la comunión con el público es importantísima. Sí, para mí es fundamental. Entonces, no poder hacerlo, fue muy duro. Y vuelvo, además, con el sistema de la pandemia, estuve 100 días sin ver a Juan. Claro. Y volvimos a tocar en el sistema de la pandemia que hicimos. Y fue muy fuerte, ¿no? Pero me acuerdo con el sistema de la pandemia que estaba tocando y esto se terminaba de tocar y yo creo que está la cámara y nada más. No hay nadie. Claro. Y me acuerdo que te dije, bueno, me pareció que pidieron otra, vamos a tocar la otra. Como una cosa imaginaria. Claro. Y después, cuando volvimos a tocar, que fue en un lugar de flores, acá en Buenos Aires, me acuerdo que había 40 personas y yo me emocioné como un chico al subir al escenario. Porque era muy fuerte volver a tocar, aunque sea para 40. Y sí. No, me acuerdo que el primer tema, cuando empecé al escenario, me emocioné. Y después me costaba tocar el primer tema. Después, bueno, el así de fuerte, fue todo lo que pasó, ¿no? Yo no, no. Hay una cosa graciosa nada más que a los guitarristas le va a gustar. Me acuerdo que yo hablé con Tomatito, que era guitarrista en Flamenco, que era Mar Rosario también. Sí, sí, sí. Y él me dice, te estás lavando las manos, ¿no? Me dice, ¿no? Y me dice, sí, me estoy lavando tanto las manos que ya las manos se me chicaron y el acolo que no me sale. Y bueno, y bueno, después, trataba de hablar con amigos, músicos, a los que estaban viviendo y de alguna forma acompañarnos y tocar. Pude hacer el streaming, como te decía, y algunas grabaciones para gente de afuera, de qué sé yo, de España, pero volver a tocar fue como volver a vivir una cosa. Y bueno, desde ahí yo, la verdad, lo disfruto desde otro lugar todo, ¿viste? No, era para mí emocionante volver a tocar y... Se le agregó una cuota de emoción. Luis, estás llegando a la ciudad de Rosario este viernes 10 de junio, 21 horas es cuando marca el reloj que vas a comenzar el show. En el galpón de la música, ¿con qué show se encuentran los rosarinos? Bueno, te quiero decir que el galpón era un lugar que yo fui y me llevó en Gerardo Fanilla, un cebo, que conozco desde hace muchísimos años. Creo que es la primera vez que fui a Rosario. Y es el para mi compañero, ¿no? Hoy está ocupando un puesto ahí, organizando cosas. Y bueno, si voy a la mano de él, lo voy a la mano de mi hermano, ¿no? Y entonces me acuerdo que él me llevó y estaba arrancado en el galpón. Dicen, mira este lugar, qué lindo, qué sé yo. Nosotros lo instalamos ahí porque Juan iba a tocar y... Yo se lo conocí sin gente. Y después me enteré de esas cosas que fueron pasando en el lugar y, bueno, me da muchas ganas de tocar ahí, ¿no? Y en este caso, como la última vez que fui, antes de la pandemia, toqué un poco de música argentina y fue como más acústico, con invitados de allá, muy buenos. Esa vez vamos a ir con una propuesta más de guitarra eléctrica, ¿no? Vamos a tocar el Juan y está tocando muy bien el bajo, entonces toca un poco el bajo. Yo la violo, después yo paso al bajo, después se da la viola. Y vamos a uno de los más grandes bateristas que tenemos, que es Sebastián Péixeré, un baterista extraordinario, que ha tocado más de espineta como a lo que quiera, ¿no? Es un músico más maravilloso. Y vamos a hacer, vamos a estrenar ahí, en público, tocando en trío, a tocar algo yo solo, después tocar a Juan, después tocaremos juntos, después lo invitamos a Sebastián. Y, por supuesto, como siempre, ahora hay unos enlizados cercanos. Muy bien. En un formato más, para tocar jazz, para tocar blues, para tocar punk. Y que ahí, a mí no me gusta mucho decir exactamente lo que voy a hacer, porque hay una parte de que sé. Se improvisa. Me dejo llevar a ver. Te dejo llevar, tal cual. Sí, sí. Y más en Rosario. Con todo lo que te conté antes. Totalmente, totalmente. Luis, invítame a la gente de Rosario para que se acerque a verte. Soy malísimo, vendiéndome, te digo. Vendiendo un par. La gente, la gente, la gente lo aprecia igual. No, bueno, yo, solo puedo decirle al público que los esperamos ahí en el galpón. Y como siempre, tocando lo que sentimos, dando todo lo que tenemos, y viviendo este momento como óptico, para hacer lo que amamos, que es hacer música, y en este caso, compartirlo con un hermano como Sebastián, y la frutilla del poste, que es tocar con mi hijo Juan. Así que, los rosalinos saben mucho, saben que cuando Luis se dijo Rosario, en algunos lugares del mundo, decían que yo era rosarino. Dicían, vos que sos de Rosario. Y yo no lo negaba. Nunca dije, no, no soy de Rosario. En algún lugar, me siento un poco rosarino, ¿no? Genial. Así que, ir allá y comer a... A tu casa. A tu casa. Así que los espero a todos ahí. A vos, en especial, y con esta charla tan linda. Ahí ya está. Vamos a hablar de este lugar, ¿no? Ahí voy a estar. Así charlamos un poco en privado. Luis, te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias. Para mí, un placer poder haber hablado con vos. Un abrazo. Chau, chau. 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 Chau.